¡Suscríbete! Cuenta, Fernando, que cada vez que se juntan estos equipos hay promesa de buen fútbol. La gente lo sabe, los aficionados entusiasmados. ¡Este puede ser el de la ventaja! ¡Y entró! ¡Este comenzó con el pie derecho! Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos. ¡Campo! ¡Quieren abrir esa defensa! ¡Qué buen juego de Tuque y Tuque! ¡Ha entrado muy bien, Leal! ¡Preciosos topos que deja sin opciones el rival! ¡Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo! ¡Doni Olmo! ¡Ahí se viene y si se anima no clava! ¡Balón para Beli Olmo! ¡Y así le pega la pelota! ¡Se mete en la trayectoria de la pelota! ¡Lejos se va la pelota! ¡Regalado el balón! ¡Hay varias maneras de jugar en el fútbol! ¡Pero este equipo solo quiere defender! ¡Sin problemas el balón para Darquiro! ¡Caminando Diego de San Pedro! ¡Campo! ¡Qué buena entrega! ¡Buena pelota por la banda! ¡Ahí le llega el apoyo! ¡Campo! ¡Sigue sin parar! ¡Gana Terrino! ¡Tapa bien! ¡Es mucho mejor conceder un tiro de esquina que un gol! ¡Ha estado muy bien la defensa! ¡Tsunami de oportunidades en el área! ¡A ver el cabezazo y el arquero que la tapa! ¡En estos últimos 15 minutos el dominio de la pelota por parte del Leipzig ha sido impresionante! ¡El objetivo está claro! ¡Es buena! ¡Parece buena! ¡El disparador!